DRAGONBALL CHENOVERS 2 Vale, pues bueno, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer esto, vale, porque también es lo de la actualización Y lo otro que vamos a hacer, lo estaréis viendo ya por el título y por todas partes, vale Vamos a conseguir el Super Saiyan Blue Sí, el Super Saiyan Blue, madre mía, eso va a molar muchísimo, eh Va a molar muchísimo eso, pero bueno, vamos a ir primero por este hombre Y os voy a contar como he subido rápidamente al nivel 90, porque yo antes de esto, antes de la nueva actualización estaba al 84, si no me equivoco Bueno, eh... Tengo que entrar adentro, ¿no? Vamos para adentro Y vamos a ver si nos desbloquea el potencial, no lo que sea esto Tu corazón es sereno, pero en su interior yace un espíritu de guerrero lleno de esperanza para todos Lo veo como una luz deslumbrante, una luz que nos ilumina a todos Debes de pensar que desvarío por mi avanzada edad Aún así hay una brillante luz en tu interior, voy a liberarla para dejar que salga el exterior Vale, ojo Me va a dejar ahora subir al nivel 95 Pues ayer subí al 90 y vi que no se podía subir más de nivel y pensaba que ya había llegado al máximo Pero vemos que no El nivel máximo ahora es el 95, no sé si en algún momento será 100 Bueno, con eso tu poder latente despertado, espero que lo uses para el bien Aunque estas palabras parecen innecesarias considerando las grandes hazañas con las que has demostrado tu valía Sin embargo, hay una cosa que deberías saber En algún lugar de tu interior, en un sitio que por ahora está fuera del alcance de este viejo nomequiano Veo otra brillante luz Bueno Vale, me está diciendo claramente que se puede subir al 100 Me está diciendo con otras palabras que se puede subir a nivel 100 Vale, pues eso es algo que ya veremos en otro momento Porque lo que vamos a ver hoy es Super Saiyan Blue, como ya he dicho, ¿no? Os comento, porque para esto hay que tener un par de requisitos Uno de ellos es el nivel 90, como ya he dicho Y os voy a enseñar cómo he subido rápidamente a nivel 90 Una cosa que me enteré cuando ya estaba al 86 Sí, después de haberme pegado a la paliza de subir dos niveles haciendo misiones Me enteré de que este hombre de aquí, Tosok, te sube de nivel con medallas PT Eh... ¿Qué me dice? Eh, ¿qué me dice? ¿Te interesa la oferta? Necesito más medallas PT si quieres beneficiarte de mis servicios Vale, tengo ahora mismo 33 Y hacen falta 40 Para subir de nivel, para que este hombre te suba de nivel Cada 40 medallas PT este hombre te sube de nivel, vale Eh... Me subí ayer del 86 al 90 así Básicamente, ¿no? Eh... porque era mucho más rápido, tío, que... Que estar con el tema de... 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 de las misiones ¿Y después qué más tenemos? Pues tenemos que... Eh... Bueno, uno de los requisitos, como he dicho, es estar al nivel 90 Y el otro es tener la amistad de Whis al máximo Ya la tengo al máximo, vale Eh... Y poco más Yo creo que ya esta misión es la de Super Saiyan Blue No jodas Es que no tiene ya nada más que darme Vamos a ver Creía haber percibido un aura poderosa Pero solo eres tú Parece que te está dejando el alma en el entrenamiento Excelente Con ese poder que tienes es posible que hasta hayas superado Los mismísimos dioses Como recompensa por entrenar con tanto a Inco Te enseñaré algo especial ¿Ya está? Pues ya está, Super Saiyan Blue Pues yo pensaba que iba a ser una misión, que iba a ser algo Pero no seas arrogante, sigue entrenando ¿Ya está? ¡Hala! Pues venga, pues ya está Pues ya tenemos el Super Saiyan Blue Venga, fiesta Vale, tío Bueno, lo estoy viendo aquí Tenemos el Super Saiyan Blue, ¿vale? Eh... Super Saiyan Blue... Muy top esto, eh Muy, muy top esto del Super Saiyan Blue Vale, eh... ¿Me puedo poner dos ataques? Dos... No, no me puedo poner dos, ¿verdad? No, habilidad despertada solo me puedo poner una Era para intentar compatibilizar El Super Saiyan con el Super Saiyan Blue Pero se ve que no se puede Pues nada, pues Super Saiyan Blue sin más Super Saiyan Blue sin más Y... y claro, ahora me he quedado aquí un poco... Un poco perdido, ¿no? No sé, esperaba conseguirlo en una misión o algo, tío Vamos a hacer una misión secundaria, ¿vale? No sé Es que esperaba... Esperaba hacer algo más, no sé Bueno, eh... ¿Veis? Todas estas misiones las estuve haciendo ayer, tío Todas de... De dificultad máxima, ¿no? Para... Para intentar... Subir de nivel rápido Y no lo conseguí Vamos a hacer esta, ¿vale? Combate de hermano supremo Venga, esta misma, tío Pues porque es una de las que tengo sin hacer, básicamente No por otra cosa Y vamos a probar el Super Saiyan Blue Eh... Cuidado, eh Me mola Me mola, me mola bastante Vale, este es el que la tiene Sí, Super Saiyan Blue Vale, perfecto Y después vamos a ponernos de compañeros Pues vamos a ponernos a Goku y a Vegetta, ¿no? Ya que estamos Vamos a ponernos al último ¿Y por qué el último? ¿Y por qué no? La pregunta es sí, ¿por qué no? Vale, pues ahí está Eh... Vamos con Goku y con Vegetta en Super Saiyan Blue Y tengo que decir que todavía no tengo el DLC nuevo Eh... Lo tendré dentro de un poco, ¿vale? Cuando lo tenga Subiré el contenido que... Que trae ese DLC, ¿no? Eh... Veremos a los personajes nuevos y todo eso Ese Goku... Ese Goku con el Ultra Instinto al máximo Me mola... Me mola bastante Bueno, vamos a empezar, venga Eh... Adich, no huyas Vale, vienen los dos... Me tienen los dos fijados a mí Eh... A ver si... Adich, deja de huir, tío Madre mía Vale, Goku parece que ha pasado ya de mí Vale, eso es bueno Eso es bueno A ver Eh... Radich ahora mismo me tiene a mí fijado Algo así voy a pasar un poco de él A ver, a ver Pasa de mí Pasa de mí Vale, vale, vale Ha fijado a Vegetta Vale, tenemos ocasión de... De cargar aquí Y de transformarnos Super Saiyan Blue Madre mía ¡Uh! Y yo soy Villito Blue, me dice Madre mía Joder, mola muchísimo, tío Hostia, si además con mi ropa Que sea... Es así... Azul también, ¿no? Hostia, tío, mola muchísimo, eh Buah, brutal, eh Brutal el Super Saiyan Blue, tío Vamos a meterlo en la Supernova Hostia, tío, como mola, eh ¡Uh! Eh... Raditz, en serio se ha esquivado a la Supernova A Raditz se ha propuesto molestar Pero no me vas a joder, Raditz No me vas a joder Tengo el Super Saiyan Blue No me vas a joder Raditz, ven para acá, anda Vale Eh... Hostia, tío, mola muchísimo, eh Hostia, mola muchísimo, tío El Super Saiyan Blue Además, como digo Con la ropa que llevo, ¿no? Eh... Joder, es que combina la perfección, tío Como mola el Super Saiyan Blue, tío Es la hostia, eh Es la hostia, tío Vale Eh... Bueno, yo voy a hacer la guarra, vale Voy a hacer la guarra Ya que estoy aquí con dos de la máquina Porque me echen una mano Que estén ellos de cuerpo a cuerpo Y yo desde atrás voy... Voy haciendo apoyo, ¿no? Voy apoyando con las Supernovas Venga, Goku cae Y madre mía, tío He perdido... Lo he perdido, eh He perdido el Super Saiyan Blue Eh... Sí, he perdido el Super Saiyan Blue, eh ¿Por qué? Eh... No tengo ni idea de por qué Pero he perdido el Super Saiyan Blue Eh... Vaya No tengo muy claro por qué A ver Ni idea Igual porque no había enemigos Y lo ha hecho para gastar menos energía A ver Eso tendría sentido en la serie Aquí no... No sé hasta qué punto tiene sentido eso Pero bueno Vamos a seguir aquí A ver, tío Dejad de cubriros ya Y vamos a terminar con esto rápido, tío Que quería ver un poco el Super Saiyan Blue Tengo que haber puesto una misión más fácil, tío Más corta Eh... No voy a ir a por mí, así que... Joder, tío A la Supernova Ah, ¿veis? ¿Veis? Pierdo bastante aquí, eh ¿Veis? ¿Me voy a quedar quieto? ¿Veis que pierdo? Pierdo bastante aquí, eh Yo creo que por eso se ha... Se ha quitado la transformación antes, eh Puede ser Puede ser una de las razones Vale, me he cargado a 17 atacando a 18 O sea que está perfecta Y a este le vamos a meter aquí un Kaioken Kamehameha Vale ¿Pierdo otra vez la transformación o...? Me la puedo quitar yo Me la puedo quitar yo Y la verdad es que tampoco... No es ni... No es ni mala idea, no, quitarmela Vale, aquí siguen atacando a Vegeta y a Goku De mí pasan, no sé por qué Bueno, no sé por qué Pero de mí están pasando completamente Pues nada, si ellos pasan de mí Yo paso de ellos Vamos a atacar a Goan, venga Podría haber atacado... Podría haber atacado a Goten Que seguramente tendría menos vida Pero bueno, da igual Eh... Van a caer los dos igualmente Vale, eh... Oye, pues eso del gasto de energía Es bastante interesante, eh Porque gasta... Gasta bastante, eh Lo estoy viendo que... Baja el ki bastante rápido, tío Baja el ki bastante rápido Cuando estás transformada en Super Saiyan Blue A ver, tiene sentido Tiene muchísimo sentido Lo... Lo ideal Sería poder combinar El Super Saiyan normal Con el Super Saiyan Blue Pero no... De momento no se puede Igual en un Dragon Ball Xenoverse 3 Sí que se puede Pero aquí De momento, como digo No se puede hacer eso, ¿no? Vamos a atacar a Goten Con una Supernova Venga, Goten Venga Se ha quedado vivo Goten Venga Venga, para casa ¿Queda alguien más? Sí Queda alguien más Porque si no habría acabado ya Vale, pues venga Vamos a seguir cargando aquí ¡Hombre! Easy Neo Senron ¿Qué tal? ¿Qué tal, cracks? Vamos a reventarlos también, ¿no? Sí Bueno, Goku Goku está en las últimas, eh Goku está en las últimas Vamos a meterle aquí Una Supernova A Neo Senron ¿Le voy a dar? No, no le voy a dar Bien, perfecto Goku está al caer No cuesta al caer Como Goku caiga Voy a tener que echarle una mano Vale, vamos a echarle una mano Eh, Goku ¿Dónde estás? Vale Vegetta tuvo que ocuparte de los otros Que yo Yo reanimo a Goku Vegetta que está ahora mismo Recibiendo golpes De los dos dragones Eh, no, no No es bueno eso, eh No es bueno eso Vamos a seguir metiendo Supernova Venga Esta jugada Esta jugada es la guarra, ¿no? Esta es la guarra, tío Claramente Pero es la más efectiva, tío Le meto una Supernova Reviento Y ya está, tío Y no tengo que estar ahí Haciendo mil combos Para cargármelo ¿Sabes? Mucho más rápido esto, tío Vale Eh Si lo doy a la siguiente Cae Neo Y A Eisenron Pues Pues no lo sé Eh A Eisenron Pues le quedará algo más Seguramente Vale, le acabo de meter a Eisenron Esa Supernova ¿Por qué Neo la ha esquivado? Vamos a ver Porque Vegetta está Vegetta está Vegetta está Que va a caer, eh Vegetta está Que va a caer Y Vegetta está Que ha caído Eh ¿Me está dando a mí ahora? ¿Me ha dado a mí? Yo diría que incluso Sin querer, eh Vale, voy a reanimar a Vegetta Goku, ¿qué haces? Goku, Goku es increíble Vale, voy a reventarlo ya Cuerpo a cuerpo, tío Mira, ya está Combo así fácil Sencillo Con el Kaioken Kamehameha Y ya está En este año vamos a hacer lo mismo Paso a seguir cargando aquí Mira Ay, no tengo aquí, tío Para tirarle El Kamehameha Fuera Fin No, fin de mentira Esto es un fin de mentira Y no sé qué me va a venir ahora Freezer y Cooler ¿Sí? Eh, sí La verdad es que sí Freezer y Cooler Bueno, Freezer dorado Y Metal Cooler Vale, pues venga Eh Bueno, bueno, bueno Bueno Que han caído los dos Espérate Sabe que todavía tenemos un problema Vale, he hecho la guardia desaparecedora Pero Vale Vamos a ir esquivando así Más o menos Joder, tío Vale, vale, vale Vale, sí He reanimado a Goku Pero madre mía Que me ha dado Cooler ¿Sabes? Venga, vamos a meterle a Cooler Una Supernova Que se la ha ganado Cooler Te la has ganado, crack Te la has ganado La ha esquivado No sé qué ha hecho para esquivarla Pero bueno Eh, Goku está medio muerto Freezer, Freezer ¿Por qué de repente me fijas a mí? Freezer, vamos a ver Eh, Freezer No, tío Así no Así no, Freezer Venga Freezer Vale, gracias Te vas a comer una Supernova, eh Te la vas a comer Te la vas a comer Enterita Enterita Hostia No, no puede ser No Eh, perfecto Perfecto Me ha enganchado Me ha enganchado Con una mierda de vida Que tenía Freezer Vale Y ahora tenemos a Goku Y a Vegetta Casi muertos Y vamos a ver si aguanta Y Goku es el que me está reanimando Y está medio muerto Goku Eh, hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Sí, hemos perdido Porque Vegetta va a llegar Anda, mira Pues si va a llegar Porque Ha llegado porque le han dejado Que quede claro Si no, no llega Vale, voy a reanimar yo a Goku O no A lo mejor no Vale Esta ya Vegetta con él Oye, tío Que quería fijar a Freezer Y no podía Pero Freezer Te quieres morir ya Que tienes una vida Mira que me lo esquiva, tío Fuera ya, tío Que pesado Freezer, tío Que le quedaba nada de vida Y no veas la que ha liado En un momento Por favor Vale, voy a cargar aquí Eh, voy a reanimar a Vegetta Tío, porque Bueno Voy a cubrirme Por si acaso Vale, Cooler sigue Tras mí Tras de mí Vale, creo que lo mejor Es que yo peleé con Cooler Y ya está Y ya está Que Vegetta reanima a Goku Eh, pues nada Pues si Cooler se va ahora Con Vegetta Pues nada Pues reanima yo a Goku Ya ves todo el problema Ya está Ya estamos tres contra uno Y esto sí que lo vamos a poder Hacer bien O no Porque Cooler ha aguantado Ese golpe ahí Como si nada Increíble Vale Eh, vas a caer igual Eh, Cooler Vas a caer igual Madre mía Freezer me ha reventado antes He reventado No me lo esperaba Eh, no me lo esperaba Para nada La verdad Pero bueno Esto ya está hecho Cooler Vas a caer Ha acabado el combate No, no ha acabado el combate Sí, reventado definitivo Vale, pues Eh, pues ahí está Oye, el Super Saiyan Blue Mola bastante Eh, tiene el gasto de aquí Bastante más alto Que el Que el Super Saiyan normal Eh Pero me lleva más fuerte Evidentemente Bueno Eh Pues ya está Pues Eh Este es el Este es el Super Saiyan Blue Tío Este es el Super Saiyan Blue Ya os he enseñado Cómo conseguirlo Como he dicho Tenéis que tener amistad Con Whis al máximo Y Nivel 90 Eh Para que os salte Esta misión Que os acabo de enseñar ¿No? Y Bueno pues Eh Poco más ¿No? Poco más Con eso ya Y siendo Super Saiyan ¿No? Factor bastante importante ¿No? Si no eres Super Saiyan Difícilmente te va a dar Eh Super Saiyan Blue El tema de la amistad Sabéis que podéis mirarlo aquí En datos de juego Y Os metéis aquí Veis que la amistad con Whis Está al máximo Pues nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Eh Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Eh Bueno este episodio Este vídeo Este lo que sea Eh Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Seguiremos jugando El coliseo de héroes ¿Vale? Eh Y poco más La verdad Poco más Espero que os haya gustado El vídeo Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks A ver Tirota al suelo Tío Quería saludar Adiós ¡Suscríbete al canal!